El gobierno formalizó el nuevo régimen de fomento de inversiones para las exportaciones a través del Decreto 234 de 2021, publicado ayer en el Boletín Oficial. El régimen buscará dar previsibilidad a la inversión extranjera directa o a la nacional financiada con crédito externo, siempre destinadas a incrementar las ventas externas. Esta nueva herramienta fue anunciada el pasado martes en un encuentro que encabezó el presidente Alberto Fernández ante dirigentes empresariales de la industria automotriz y de los hidrocarburos. Con este régimen, el gobierno busca incrementar las exportaciones, crear más empleo, fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos y fomentar un crecimiento económico sustentable. De acuerdo al decreto, el beneficio, que tendrá una duración de 15 años, requiere la presentación de un proyecto de inversión no menor a los 100 millones de dólares y tendrá al Ministerio de Desarrollo Productivo como autoridad de aplicación, por lo que apunta en particular a proyectos de las industrias de los hidrocarburos, automotriz, minera, foresto industrial o agroindustrial principalmente. El nuevo esquema prevé que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación y el tope máximo anual es el equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para el proyecto. El destino de esos fondos podrá ser el pago de capital a intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados y repatriación de inversiones directas de no residentes. Si los cobros de las exportaciones no se aplicaran inmediatamente a los usos previstos, los fondos podrán ser depositados hasta su utilización en cuentas en el exterior de entidades financieras argentinas o en cuentas locales en moneda extranjera en bancos argentinos. El régimen se aplica a nuevos proyectos o para aquellos ya establecidos pero que busquen ampliar su capacidad productiva a fin de exportar. El decreto también aclaró que no se consideran como inversiones a las colocaciones financieras o de portafolio, a la fusión o adquisición de empresas o a la compra de cuotas o acciones o participaciones societarias.